Hola preciosa como estas de donde eres mi vida Soy de Santo Domingo Ito También soy de aquí soy un fiel amigo de Crazy Design Los que cantan el teque teque los conoces y a Carlito Guay son muy buenos ellos Ok si los que cantan a Tatítedo y estuvieron en San Juan de la Maguana en la patronal les cantan muy bien ellos Si a mi me gustan todos los cantantes en especial a Moxart la paraulan tiene mucho ese muchacho lo admiro mucho El tiene un tema que dice si te pego cuerno te pido perdón Así creo que lo escuche pero hay mas cantante bueno en la capital por ejemplo Black Jonas Pony El tiene un tema muy lindo que dice esta noche yo salgo me gusta el tema Oh como te llamas amor te pareces mucho a la materialista mi vida Ay lo siento pero me llamo Milka amor así que fue un placer concerte pero no me has dicho tu nombre Ah me llamo Toxicrow mucho gusto amor sabes me encantaría invitarte a comer algo como domplines te gustan Ay pero tu come domplines ay eso es muy duro por eso es que tu estas gordito me gustan la tripa de pollo y las mollejas ay el jugo de arenque Gracias por ver el video